Yo me llamo Mariana Evenstein y en nombre de DHL Global Forwarding and Freight es para mí un placer moderar la conversación de hoy sobre transformación digital en la logística. En todo el mundo, la transformación digital está teniendo un impacto cada vez mayor en la vida de las personas y también en la manera en que trabajan las empresas, y esto en todos los sectores. Con la digitalización, las empresas pueden obtener una mayor eficiencia, menores costes, reducir los riesgos y también mejorar la competitividad. Y para las personas, significa estar más conectadas, trabajar de manera más segura y esperamos que también disfrutar una mayor calidad de vida. En la charla de hoy, queremos centrarnos en de qué manera la transformación digital en la logística impacta en la experiencia del cliente y cómo está llevando a las empresas en el sector logístico a tener un enfoque más centrado en el cliente. Y ahora estoy encantada de presentar a los miembros de nuestro panel de expertos. Con nosotros, desde Magdeburgo, está la profesora doctora Julia Arlenhaus. Ella es catedrática de sistemas de producción y automatización en la Facultad de Ingeniería Mecánica de la Universidad Otto von Gericke en Magdeburgo. Y también dirige el Instituto Fraunhofer de Operación y Automatización de Prácticas en Magdeburgo. Y su investigación se centra en sistemas de producción digitales, sistemas de automatización de fábricas y la planificación de procesos de transformación digital en la industria. Bienvenida, Julia. También con nosotros, desde Frankenthal, está Frauke Heisterman, cofundadora y gerente de Axit Capital, que es una empresa de capital de riesgo que invierte en soluciones logísticas innovadoras y los startups centradas en digitalización. Y antes, había fundado una plataforma de cadena de suministro basada en la nube, ella misma, y luego la vendió con éxito a Siemens Logistics. Bienvenida, Frauke. Y desde el otro lado del Atlántico, desde Washington, D.C., en Estados Unidos, hola a Kevin L. Jackson, un líder de pensamiento reconocido globalmente, influencer del sector y ganador y autor del blog de reconocido Cloud Musings. Y ha sido reconocido como uno de los máximos influencers de 5G y uno de los 50 top líderes de pensamiento sobre transformación digital. También ofrece consultoría sobre y servicios integrados de redes sociales a grandes compañías. Hola, Kevin. Y bueno, también en el estudio en persona conmigo está Tomás Grunau, que es responsable global de la estrategia de negocio y de digitalización en DHL Global Forwarding and Freight. Él juega un papel importantísimo a la hora de impulsar la estrategia digital y el desarrollo de servicios digitales como la Plataforma Unificada para Clientes, My DHLi. Así que, hola, Tomás. Hola a todos. Estoy encantada de tenerles aquí conmigo. Y ahora me gustaría empezar con lo que podría sonar como una pregunta crítica, porque la logística con frecuencia se ha visto como uno de los sectores menos desarrollados en cuanto a la transformación digital. ¿Sigue siendo cierto esto hoy en día? Quizás podemos empezar con Frauke. ¿Cómo ves tú esta situación? Mariana, sí, tengo que decir que has tardado un tiempo hasta que la logística se dio cuenta de que la digitalización es imprescindible. Muchas empresas empezaron esperando a ver qué hacían los demás, pero eso ya no es una opción en la era digital. Así que quizás es un fenómeno alemán. Las nuevas tecnologías no se aceptan al principio y se ven de manera muy crítica. Primero vemos el problema y luego la oportunidad. Si me estás preguntando por la situación actual, yo diría que, bueno, es muy híbrida. Hay algunos proveedores que han entendido que tienen que transformarse, que tienen que cambiar de cultura y que tienen que impulsar la innovación. Pero también veo muchas empresas en las que la digitalización todavía no es un tema, no es un tema para el CEO. Y en mi opinión, tiene que ser un tema principal. Y viven un poco en el pasado y eso para mí lo encuentro bastante peligroso. Tomás, ¿y tú cómo lo ves? ¿Estás de acuerdo con lo que dice Frauke? Bueno, sí, estábamos muy atrás a la hora de darnos cuenta de que la digitalización es imprescindible. Pero en los últimos años se puede decir que a partir de 2012, 2013, 2014, cada vez más startups de logística empezaron a aparecer en el panorama y entonces hubo cambios. Las startups jugaron ahí un papel muy importante, de modo que los gigantes y los grandes actores del sector se dieron cuenta de que tenían que cambiar, que tenían que subirse a ese tren digital. Bueno, una de las cosas que ha dado un gran impulso a la digitalización, tanto si nos guste como si no, ha sido la pandemia de la COVID-19. ¿De qué manera esto ha impactado la manera en que la digitalización se ha desarrollado en logística, sobre todo en cuanto a la experiencia del cliente? Muchas cosas han cambiado en los últimos 12 meses en este ámbito. Quizás Kevin podría responder esa pregunta. Sí, gracias, muchas gracias. Este último año ha sido realmente un despertar para muchos en cuanto a la tecnología en general. El hecho de que ya no podíamos estar en la misma sala hizo que tuviéramos que fiarnos de la tecnología para comunicarnos, para hablar unos con otros. Y las empresas a nivel global tuvieron que encontrar maneras de crear o recrear sus procesos de negocios empleando esta tecnología. Y sobre todo, cuando las personas no podían estar en las oficinas y tenían que colaborar de manera electrónica, ahí las tecnologías se convirtieron en esa manera, esa única manera de hacer negocios. Esto es difícil porque a la gente no le gustan los cambios, pero se tuvieron que adaptar a esta nueva realidad, tuvieron que adoptarla. Sí, a la gente no le gusta el cambio, es lo que nos dices. Y ahora ha habido muchos cambios en muchos ámbitos de nuestra vida. Entonces, ¿cuáles han sido algunos de los cambios más positivos que hemos visto en cuanto a la digitalización en la logística en este último año? Julia, un hecho es que las personas tuvieron que depender de la logística. De pronto, mis abuelos, mis padres querían saber cómo funciona la logística. Cuando a la gente se le acaba el papel higiénico o los tomates, se espabila. Y también aprendieron muchas cosas sobre vacunas. Y esto dio un impulso a la digitalización. Y como ha dicho antes Kevin, y esto ha valido la pena a largo plazo. Y también hemos visto que dio un impulso a la digitalización en los centros de distribución. Por ejemplo, la identificación sin contacto. La documentación a nivel digital se puede procesar muy rápidamente. Eso ya lo sabemos. Y más allá, las cadenas de suministro del futuro seguirán siendo muy complejas. Seremos siendo globales. Y vamos a seguir necesitando esa complejidad. Y también con ello comprenderemos la importancia de la transparencia, la fiabilidad. Y ahora la resiliencia, un término que utilizamos ahora todos. Hasta ahora, bueno, y eso lo tenemos que tener muy presente cuando digitalicemos. Has dicho cosas muy interesantes sobre cómo ahora los clientes incluso exigen más de los proveedores logísticos. Me gustaría saber, tener más detalles al respecto. Entonces, todos queremos que nuestro papel higiénico llegue a tiempo. Queremos que todo sea correcto y que llegue en orden. Entonces, ¿de qué manera la transformación digital ha cambiado las expectativas del cliente en cuanto a la logística? Tomás, quizás nos puedes decir un poco al respecto. Sí, si miramos el negocio de Global Forwarding Freight, sí, hay grandes, enormes cadenas de suministro y el COVID fue un gran reto porque vimos que ha sido que era muy importante asegurar que las cadenas de suministro siguieran en funcionamiento. Entonces, la reducción de las capacidades aéreas, por ejemplo, y también los grandes buques realmente se redujeron. Entonces, también los expedidores nos piden más. Por supuesto, nuestra responsabilidad fue asegurar que las cadenas de suministro siguieran funcionando. Y luego, en cuanto a la transformación digital, sí, todo empezó hace ya muchos años, porque si no, no habríamos podido apoyar los negocios de nuestros clientes en estos tiempos difíciles. Pero al mismo tiempo, no solo se necesitan unas capacidades digitales, una transformación digital, pero sino también un núcleo que es permitir que se puedan mover las mercancías como tales. A través de la pandemia, hay más demanda en cuanto a logísticas, los clientes quieren más cosas todavía que sean entregadas de manera más rápida y eso en el contexto de una movilidad reducida. Y ese es el punto donde la digitalización tiene aún más importancia todavía. Pero los proveedores de logística tienen algo también para impulsar a la transformación digital con sus propias operaciones o dependen de disruptores externos para realmente darle impulso al tema. Kevin, tal vez tú puedes decir algo al respecto. Bueno, muchas gracias. Una de las cosas que todas las industrias, no solamente las de logística, tienen que tratar, es la consumerización de la tecnología de información, de TI. Y la gente tiene la expectativa de recibir las cosas cuando lo piden y en el término que ellos lo piden. Y mucho de eso tiene que ver con la comunicación refortalecida. Hoy día no es posible simplemente tomar el hecho de que una persona no esté físicamente presente para echarle la culpa a la organización. Uno tiene que comunicar con el cliente y con los socios en el negocio a través de todos los canales que ellos eligen y en cualquier momento del día también. Usted mencionó la transparencia. Creo que el doctor Grunow o la señora Arlinghouse mencionó que la transparencia era tan importante. Pero lo que le vuelve más importante es que hay una visibilidad más acentuada en cuanto a las cosas que están pasando y la facilidad de comunicación con el proveedor de servicio ha aumentado. Esos dos aspectos cambian las expectativas. No solamente queremos que el paquete llegue al momento cuando lo esperamos, pero también queremos poder saber con anticipación dónde está y en qué momento. La comunicación es clave. Sí, es clave. Pero a la misma pregunta le quisiera preguntar también a Frauke. Los proveedores de logística disponen de los elementos para darle impulso al cambio hacia la digitalización o eso requeriría más bien disruptores externos. Bueno, quisiera empezar dando la pregunta para preguntar qué es lo que se necesita para los proveedores de logística para ser exitosos en su transformación digital. Y desafortunadamente hay que volver a la base porque muchas veces hay lagunas en la calidad de la información. Es importante y necesario tener datos maestros excelentes. Así que todavía queda trabajo que hacer para mejorar la calidad de los datos porque con lagunas o con datos malos no podemos hacer, por ejemplo, inteligencia artificial o otros aspectos. Y la otra pregunta es, ¿disponen de los elementos necesarios para ello? Y yo pienso que un elemento es un cambio de la mentalidad, ser abierto al riesgo, intentar más cosas y arriesgarse también al fracaso. Y estas son las cosas básicas, pero me parece que son necesarias para tener éxito en la digitalización. Y si tenemos éxito en la digitalización, podemos también establecer una estrategia digital. Es decir, definir los objetivos. Queremos tener más ingresos, queremos más excelencia en el servicio mismo. Y en cuanto a los disruptores externos, yo pienso que son muy excelentes porque de alguna manera le dan un impulso a los actores principales, los protagonistas, a salir de su zona de confort. Y es necesario para mejorar. Yo pienso que los disruptores exteriores nos ayudan a llegar a ese punto donde empiece a doler y donde realmente entonces nos dedicamos al cambio. Tomás Bruno, los disruptores externos. ¿Estás de acuerdo con ese argumento que a veces es necesario tener ese impacto exterior para realmente dedicarse al cambio? Y también en cuanto al cambio de la mentalidad. ¿Alguien, una persona desde afuera puede cambiar la mentalidad de una empresa o es algo realmente que se tiene que generar desde adentro? Sí, hasta cierto punto es necesario tener un insumo desde afuera. ¿Su jefe lo sabe eso? Sí, ¿está dispuesto a saberlo? Sí, mi jefe está al tanto. Y cuando uno se fija un poco en MyDHLiE, el evento, empezamos hace muchos años, hace un par de años. Y como ya oímos, los datos maestros son importantes, la calidad de los datos. Y sobre todo cuando uno es un actor a nivel global. En el pasado teníamos sistemas globales, pero ahora tenemos un sistema completamente globalizado. Y eso nos ayuda para también después añadir conocimiento para aumentar la experiencia para el cliente, para realmente aumentar el atractivo de nuestras herramientas que realmente le gusta también al cliente. Al cliente le gusta MyDHLiE. ¿Qué es necesario para llegar a ese punto? Bueno, teníamos que tener mucho valor, mucho corraje. Teníamos que establecer un objetivo a donde queríamos llegar. Y eso tampoco puede demorar muchos años porque los tiempos cambian rápidamente. Sí, hace un año más o menos lanzamos en mayo 2020. Y claro, teníamos, aprendimos muchas cosas al principio y también para una organización eso puede generar mucha presión. Pero aprendiendo rápidamente y tomando en cuenta el feedback de los clientes nos ha ayudado. Y después de 12 meses de existencia, vemos más funciones, nuevas funcionalidades que también le facilitan al cliente de hacer más. Bueno, ya lo hemos mencionado. No son solamente disruptores externos, un cambio de actitudes, pero se requieren muchas capacidades que tanto los empleados, pero también los clientes tienen que aprender. Pero me gustaría empezar con las capacidades que los proveedores de logística tienen que tener o tienen que asegurarse que sus empleados lo tienen. Yulia, ¿cuál sería, en tu opinión, la capacidad más importante que los proveedores de logística tienen que demostrar tener para acceder a la digitalización? ¿Dónde se requiere más aprendizaje? Bueno, ya vemos las tendencias de los proveedores logísticas de asumir cada vez más servicios de valor añadido. Y el modelo antes era muy teórico, pero hoy día vemos que los proveedores de servicios ya están incluyendo el control de la cadena de suministro para sus clientes, tanto en el área de pormenoristas, el pormenor y también en industrias. Se está volviendo cada vez más complejo el cuadro y tenemos cada vez más servicios. Y estos servicios también requieren esa base que Frauke ya mencionaba, es la excelencia para crear. Excelencia necesita buen manejo de datos y también un buen sistema TI para manejar todos los interfaces que pueden existir y para gestionar esos servicios adicionales que podrían ser, por ejemplo, manejo de riesgo o de resiliencia, como ya se ha mencionado. Yo pienso que la capacidad clave para nuestras industrias es la capacidad de aprendizaje a lo largo de la vida. No podemos simplemente asumir que las personas pueden simplemente asumir cada vez nuevas tareas con el conocimiento que han recibido en la escuela. Tenemos que adaptarnos a nuevos sistemas y tenemos que aprender tanto el TI como Big Data requieren capacidades y también las aplicaciones de inteligencia artificial y se requieren también conocimiento para modelos de negocio y tenemos que capacitar a la gente correspondiente. Eso significa involucrar a las personas en ese afán y en ese esfuerzo y como gerentes y investigadores, tenemos que realmente incluir a las empresas, a las personas y creo que es importante también traducir bien las ideas. Veo que Frauke y Kevin estaban asintiendo con la cabeza lo que decía Julia. Así que, bueno, les voy a dar la oportunidad de decir su opinión. Frauke, ¿cómo ves tú las capacidades que tienen que tener las empresas logísticas para poder estar a la altura de la transformación digital? ¿Qué es lo que necesitan? Sí, estoy de acuerdo con lo que dijo Julia. Y una cosa más. Se trata de la capacidad de colaborar con sus socios en la cadena de suministro, porque la cadena de suministro que empieza en China y luego llega hasta Hamburgo, hay miles de participantes que tienen que ser integrados. Yo llevo en logística ya bastante tiempo y veo que la logística cada vez está tomando mayor responsabilidad. Esto está muy bien, pero por tanto es muy importante colaborar, estar abiertos a colaborar con otros socios, intercambiar datos y no mantenerse aferrados a los antiguos datos. La colaboración y la apertura de miras hacia otros y la disponibilidad a compartir datos son absolutamente imprescindibles. Kevin, sí, estoy totalmente de acuerdo, pero aunque en una cadena de suministro y en logística parece que siempre nos centramos en las cosas, no podemos olvidar que hay personas detrás y que ellos son los importantes. Así que esa colaboración continua en lo que solían ser silos de trabajo es absolutamente imprescindible, pero esas capacidades también tienen que ampliarse a la comunicación con el cliente, que también son personas, y con los socios externos de negocios, que también son personas, a través de texto, vídeo, audio, analógico y digital, para que las personas sean... Tenemos que ser accesibles para las personas, sea cual sea el canal que elija nuestro interlocutor. Sí, otra cosa que se dijo también antes fue la importancia de la informática ahora. Y es interesante que estamos viendo últimamente que hay un número creciente de proveedores de informática que están participando en el mercado logístico y ellos entienden, claro, muy bien la tecnología y también están muy centrados en el cliente. Entonces, ¿estas empresas de TI son una amenaza competitiva a los proveedores de logística más tradicionales? Supongo que sería una buena pregunta para ti, Thomas. Bueno, muchos de estos proveedores de TI subestiman la complejidad, como dijo ya Frauke, la enorme cantidad de actores que hay en la cadena de suministro y también la complejidad de las diferentes normativas locales que se aplican. Y esto es algo que realmente provoca esa complejidad. Así que si pensamos, por ejemplo, en Asia y Estados Unidos, ahí eso se puede abordar de alguna manera, pero se necesita una red global para hacer frente a todas esas normativas y también para asegurar que realmente las mercancías vayan avanzando. Y por tanto, esa combinación de tecnología junto con las personas es necesaria. Somos un negocio de personas, por supuesto, y es muy importante conectarse entre nosotros. Y para ello tienen que avanzar las mercancías. Estamos hablando de carga, no de pequeños paquetes, sino que esas cargas tienen que avanzar, se tienen que trasladar y eso lo hace la gente. Así que nuestros colegas tienen que trabajar con datos, tienen que estar en contacto con el cliente y tienen que asegurarse de que la comunicación sea fluida. Y también eso nos lo permite hacer MyDHLI, porque permite ofrecer transparencia hacia los clientes y además pueden asegurarse de que las personas están ahí para mover las mercancías. Entonces, Thomas, parece ser que no estás preocupado y que estas empresas de TI no van a ser una amenaza para los proveedores más tradicionales. ¿Lo ves tú también así, Julia? ¿Cómo ves, cómo evalúas tú la situación? Sí, estoy de acuerdo con Thomas y también con Frauk. Las startups y las empresas de TI pueden dar un gran impulso a los proveedores logísticos, pero al final también se necesita mucho conocimiento sobre los clientes y sobre las tareas operativas. Entonces, tiene que ser una cooperación. Esto es imprescindible para poder desarrollar grandes aplicaciones y grandes tecnologías, claro. También me gustaría saber qué opina Kevin, porque lo veo también asintiendo. Kevin, ¿quieres añadir algo? Sí. Yo creo que la clave de la logística es la información fiable, creíble y también transparente. Esto es muy importante también para la cadena de suministros. Como han dicho ya muchos, son las personas las que tienen que ser capaces de interpretar esos datos y convertirlo en información real para que la comunicación fluya debido a las complejidades de la logística. Frauk, ya sé que lo has dicho ya, pero bueno, aquí se ven ambos lados. Tú has sido la cofundadora de una plataforma de logística en 1999 y ahora estás invirtiendo en nuevas startups. Entonces, ¿estás de acuerdo con el resto de nuestros panelistas? ¿Crees que las empresas de TI, por mucha tecnología que tengan, no podrán competir totalmente con los proveedores logísticos tradicionales o deberían estar un poquito preocupados? Bueno, mi respuesta es que no, que no estoy de acuerdo. Bueno, como cofundadora de una plataforma digital de logística, pero lo que has dicho es cierto. Los proveedores de logística tienen a las personas y alguien tiene que realizar ese transporte. Tienen que mover estos envíos, pero la empresa que está en el asiento del conductor y que tiene el contacto con el cliente es la importante. Y eso puede ser una empresa de TI que piensa en los clientes y en la digitalización. Por ejemplo, Airbnb. Ellos tienen el contacto con el cliente, pero no poseen hoteles o Uber cuando empezaron. No tenían los activos, pero tenían el contacto con el cliente y tuvieron la capacidad de crear unos servicios muy ágiles, muy inteligentes, basados en el cliente. Y entonces las empresas de TI que entran en el negocio logístico, no tienen activos, pero ofrecen unos grandes servicios al cliente y entonces pueden ser muy competitivos como proveedores de servicios logísticos. ¿Alguien quiere responder al argumento de Frauke? Thomas, ¿cómo puedes responder? O bien, mirar la respuesta de otro modo. Entonces, ¿cuáles son los elementos principales que los proveedores tradicionales de logística deberían aprender de esas empresas informáticas o de esas startups? Sí, puedo responderle a eso. Una cosa es esencial aquí, y esto es algo que hemos aprendido en estos últimos 24 o 36 meses. Y es que tenemos que ponernos en la perspectiva del cliente y no pensar en nuestros conocimientos expertos de transformación, sino hacer la logística comprensible. Y tenemos que saber cómo percibe el cliente la información recibida para que él también pueda aprender de esa información y actuar en consecuencia. Nosotros somos los proveedores de servicios, así que nuestra obligación es asegurarnos de que esos envíos lleguen a tiempo y en el estado adecuado. Pero también es importante que sepamos cómo lo percibe el cliente. Y volviendo a la pregunta respecto a las empresas de TI, ellos también dependen de la información que reciben de los proveedores de servicios que realmente están enviando esas mercancías. Y todo depende de los estándares de los datos. Vemos que no hay un estándar de datos, no hay una definición de, por ejemplo, del tiempo estimado de llegada. Hay diferentes tipos de información. Y entonces es muy difícil interpretarlo. Y si hay múltiples proveedores, entonces esto es algo que resulta muy complejo. Y esto, si se envía a un cliente a través de un sistema de TI, eso no le sirve de nada al cliente, claro. Y esto es algo que nosotros, por supuesto, queremos abordar en nuestra plataforma MyDHLI y nosotros queremos unificarlo todo en una plataforma para que el cliente realmente reciba esta información de una sola fuente y pueda ver a lo largo de todo el proceso de transporte. Y luego, claro, yendo más allá en los próximos años, queremos integrar cada vez más servicios con más funciones para ayudar a nuestros clientes a comprender mejor qué es lo que está pasando con sus envíos. ¿Alguien quiere decir, añadir algo? Sí, Kevin, perdona, tienes la palabra, Kevin. Quería comentar sobre lo que lo que se ha dicho. Esos servicios están impulsados por las verticales del sector. Y MyDHLI es un ejemplo perfecto de que el liderazgo es importante en una organización. Las organizaciones tienen que llevar a sus equipos decididamente hacia ese mundo digital y a esa fusión de la información. Y tienen que poder acelerar con ellos sus negocios a través de la accesibilidad y de la colaboración. Así que sí, es importante comprender las diferencias sobre cómo se puede tomar ese input de información de diferentes fuentes y ofrecer al cliente un paquete de información comprensible y accesible. Sí, me gustaría continuar con lo que acaba de decir Kevin. Tiene que ser fácil y comprensible porque se trata de tener más servicios, más opciones, una nueva plataforma, página web. Pero a veces, para los consumidores normales, a veces es demasiado. No quieren ese nivel de complejidad. Las personas simplemente quieren que las cosas funcione. Entonces, ¿de qué manera el sector de logística puede asegurar que cuando más se digitaliza el entorno y qué es lo que se puede ofrecer al cliente para que sea lo suficientemente simple y directo para que sea atractivo a las personas, a los clientes? Porque, por ejemplo, es importante que incluso una abuelita pueda navegar a través de esos sistemas. ¿Cómo se puede tener esto en cuenta? Quizás Julia nos puede hablar al respecto. Sí, primero, estoy plenamente de acuerdo. La importancia del cliente es muy grande. Y lo que está detrás de todo ese servicio es un sistema operativo muy importante. Y entonces, aquí se está produciendo cambios muy rápidamente. Y utilizamos, por ejemplo, la inteligencia artificial en muchos ámbitos. Y entonces, con Corona también, la presión sobre los costes ha aumentado aún más. Y luego está la simplicidad. Tenemos que hacer toda esta información accesible al cliente. Y lo que hemos visto en el sector de logística y en el mercado de capital es que hay servicios muy importantes como el seguimiento. Porque, claro, no podemos estar todo el día en la puerta esperando a que nos lleguen los nuevos libros de Harry Potter, por ejemplo. Entonces, la gente está contenta de saber exactamente cuándo les va a llegar ese paquete. Y también podemos decidir ahora dónde queremos que llegue ese paquete. Y lo podemos decidir y marcar desde cualquier dispositivo. Entonces, lo que veo aquí es que los mayores, la gente de más edad también se está acostumbrando a utilizar las apps desde sus smartphones. Y luego, en el sector de la industria, hay que tener esto en cuenta porque todo el mundo sigue acostumbrado a hacer las cosas a la antigua. Pero los clientes ahora están acostumbrados a hacerlo de manera más fácil y esperan poderlo hacer también en el sector comercial. ¿Alguien quiere añadir algo? Sí, Mariana, quisiera intervenir también porque esa cuestión de facilitar y simplificar las cosas es importante. Pero, por el otro lado, no es fácil de hacerlo para el cliente porque en el sector B2C están muy adaptados a los apps muy bien diseñados. Y después llegan al B2B y lo que ven ahí es mucho software, mucha información que tienen que incluir y muy poca visibilidad y muy poca atención a la experiencia del cliente. Yo pienso que cuando se trata de procesos muy complejos es muy difícil de hacer y simplificar la interfaz con el cliente. Pero el que puede hacerlo, que lo piensa todo desde el punto de vista del cliente, va a ganar la carrera. Y hay una cita muy interesante de Goethe, el autor famoso, él dijo, por favor, pido disculpas de haberme alargado tanto en mi carta, no tenía tiempo para cortarlo. Y es lo que quiero decir, esto requiere mucho esfuerzo, mucho tiempo para llegar al punto de tener ese tipo de aplicación tan simplificado para el cliente. ¿Cómo se llega a ese balance, Thomas, entre las capacidades, algo muy rápido y que sea accesible y asequible para la gente común y corriente? Claro, nosotros en el transporte de mercancías no estamos en contacto con los clientes individuales. Hay otros departamentos para eso, pero nuestros sistemas tienen que ser tan simples hasta el punto de que una persona individual, privada, también pueda utilizarlo. Y este sería también la mejor prueba para nuestros clientes profesionales. Y lo que estamos viendo es una fusión entre lo privado y lo profesional. Muchos de los clientes están preguntando por qué han hecho las cosas tan complicadas en el pasado, por qué no se pueden simplificar. Y eso lo presenciamos también con el feedback y la resonancia que recibimos con My DHLI. Los clientes ahora entienden que es posible. También con el concepto follow and share, tomamos la experiencia de las plataformas sociales para poder compartir y dar seguimiento. Aplicar esos principios donde se puede seguir al envío y compartirlo también, porque hay muchos actores en la cadena de suministro que tienen interés en tener acceso a esa información. Es una pieza de colaboración social y hay que hacerlo tan simple para que todos lo puedan utilizar, pero es mucho trabajo. Puede parecer muy simple, pero son grandes equipos que están buscando realmente encontrar esa solución mágica para simplificarlo a este punto. Otra cosa que también parece muy difícil para proveedores de logística, tanto en Alemania, pero en Europa en su totalidad, es la venta de sus nuevos servicios digitales. Parece que requiere otra mentalidad que tal vez la vemos más bien en Estados Unidos y Kevin nos puede hablar de ello. Pero ¿por qué es tan difícil? ¿Por qué es tan difícil para los proveedores europeos, para los proveedores alemanes, por ejemplo, de vender sus soluciones digitales a sus clientes? ¿Cuál es la traba? ¿Cuál es el obstáculo? Bueno, dice Kevin, yo no estoy tan seguro que sea un problema europeo o alemán. Pienso que es un aspecto humano, profundamente humano. Bueno, la adopción y la proliferación de servicios digitales está impulsado por el cambio y por el hecho que los cambios se están acelerando cada vez más. Y como dijimos antes en ese debate, a la gente le incomoda el cambio, no les gusta el cambio. Y cuando hay que obligar a la industria de moverse y obligarse a sí mismo de aceptar el cambio y aceptar que uno va a cambiar cada vez más cosas y con una velocidad cada vez más rápida. Y otra área donde los líderes no pueden fijarse simplemente en el pasado. No es porque las cosas han funcionado en el pasado que van a seguir funcionando de la misma manera en el futuro. El nuevo normal, la nueva normalidad a la que nos enfrentamos hoy día es el cambio constante y cada vez más rápido. Bueno, Hawk, ¿quieres intervenir? Sobre el tema, sí, me gustaría contestar, sí, porque cuando fundé esa plataforma digital, creo que fue hace 10 años más o menos, y la experiencia que tuve en ese momento es que siempre intentamos vender tecnología al cliente, pero al cliente no le interesa la tecnología, al cliente le interesa la solución. Y nos ayuda si les brindamos más imaginación. Si yo quiero vender una casa, no tiene mucho sentido explicar al cliente lo que el arquitecto hizo en detalle, pero más bien explicarles qué tal cómodo y caluroso será en el invierno y qué tan lindo será en verano. Hay que vender la solución, el beneficio, las ventajas. Y no es tan fácil llegar a las ventajas si uno no ha escuchado detalladamente y detenidamente a los clientes. ¿Cuáles son los problemas que hay que solucionar? Y si aprendemos a escuchar y entender, entonces podemos vender, porque entonces habremos detectado cuáles son los beneficios y cómo podemos ayudar a los clientes de ser más exitosos basándose en esta solución. Es una perspectiva completamente distinta. Tenemos que adoptarla para ser exitosos. El enfoque debería entonces ser en las ventajas más sensibles. ¿Yulia? Sí. Sí, estoy de acuerdo. Primero pienso que no solamente es un problema alemán. Es también en Europa y en los otros países industrializados hay distintos grupos y también hay líderes digitales en el área de logística. Sí, también están vendiendo soluciones. Y después un grupo, si está ignorando el aspecto digital, tal vez quieren solamente una parte del mercado, entrar poco al mercado y después salir rápidamente, existen también. Pero yo pienso que hay un gran grupo de proveedores de servicios logísticos que están todavía en la espera y están empezando el tema y entrando al tema de digitalización y también están aprendiendo y están aprendiendo con la ayuda de tecnologías. Es importante para nosotros como personas establecidas para ayudar a esas empresas porque yo estoy completamente convencida que digitalización en logística no solamente es un fin en sí, pero que también puede ayudar a la empresa a solucionar problemas, a lograr sus objetivos más rápidos. Y si eso lo logramos, eso también incluirá a la gente y van a dar impulso a los cambios que son necesarios a todos los niveles. Thomas, ¿dónde ves tú los retos principales para vender estos servicios digitales nuevos a los clientes? Cuando uno quiere apelar a los clientes y convencerlos, ¿dónde es el punto más difícil? Bueno, queremos crear un atractivo, queremos también excitar a los clientes. No somos solamente objetivos, sino que es un aspecto emocional donde se conecta. Y cuando se conecta, ya se ha logrado mucho. Y claro, estamos hablando del cliente y eso es muy bueno, pero no debemos olvidarnos. Somos una empresa y organización muy larga. Y en cuanto al manejo del cambio, si tenemos éxito en comunicar con nuestro cliente, si podemos emocionalizar las soluciones, también afectamos a nuestra propia gente. Se enorgullece de su trabajo y eso también ayuda a aumentar rendimiento, porque nuestra gente, nuestra propia gente quiere tener éxito. Entienden la conexión entre lo que están haciendo en el día a día a día y cómo se presenta al cliente. Y asimismo desarrollen un entendimiento de lo que significa. Así que la venta misma, el acto de vender, claro, significa darle un paso hacia el cliente. Pero también es un aspecto significativo para nuestros empleados. Y por eso queremos aunar a nuestros empleados al MyDHLI, a ese viaje, a esta experiencia, porque de eso trata. Bueno, como Frauke también lo dijo, cuando uno se vende una casa, no se habla de tantos detalles del arquitecto, de la tecnología, sino que si tiene confort, si también tiene un atractivo emocional. Y eso también me hace pensar de otra cosa, porque no sé si alguno de nuestros huéspedes vio el robot que tenemos acá, de apariencia muy chistosa, se llama Pepper, puede bailar, cantar, hacer muchas cosas distintas, y es un robot. Y quisiera hablar, preguntarles, esa tecnología que impulsa Pepper, que le da la posibilidad de contestar a preguntas, y hay que preguntarle en alemán, no he intentado hacerlo en inglés, y inteligencia artificial, hasta qué medida también ya se está implementando, en el caso de proveedores de logísticas, y para la experiencia de los clientes, ¿cuáles son los beneficios para el cliente? ¿Quién quiere tomar esas primeras preguntas? Bueno, Kevin, tienes que ver al robot, es adorable. Sí, me gustaría recalcar aquí que estamos viendo la emergencia de la inteligencia artificial y el Internet de las cosas, de modo que las organizaciones pueden interactuar con las personas de mejor manera. ¿Por qué Pepper tiene una cabeza? ¿Por qué está riendo? Porque está intentando conectar a nivel de las emociones con las personas. Entonces, lo importante aquí es la comunicación, la comunicación entre las cosas y las personas, de manera que podamos entender lo que está ocurriendo y prever lo que queremos tener en el futuro. No se trata de la tecnología en sí, sino que se trata de las personas. Julia, ¿tienes algunas ideas? También te veo sonreír, lo cual siempre es bueno. Sí, yo creo que la inteligencia artificial tiene mucho potencial, por una parte, para reducir nuestros costes y hacer los procesos más eficientes, y por otra parte, puede hacer nuestros productos mejores, porque nos permiten tener modelos de negocio totalmente nuevos y los servicios financieros, el mantenimiento, realmente las previsiones, todo esto se revoluciona y todo esto nos ayuda a desarrollar nuevos productos. Y también nos ayuda a conocer mejor a nuestros clientes y quizás agrupar mejor los servicios o tener servicios adicionales que ofrecer. Y realmente estas cuestiones, al final, valen la pena. Y luego, volviendo al principio de nuestra discusión, vamos a tener que necesitar datos, datos de buena calidad y también grandes cantidades de datos van a ser necesarias. Y tenemos que ser también muy cuidadosos, porque tenemos que seleccionar los algoritmos o desarrollar nuevos algoritmos y siempre verificar si los algoritmos y las aplicaciones realmente encajan y se adaptan. Y luego hay muchos aspectos éticos que hay que tener en cuenta a la hora de aplicar los usos de la inteligencia artificial. Frauke, ¿dónde ves el papel de la inteligencia artificial para la transformación digital en el sector de la logística? Sí, creo que tiene un gran potencial. Podríamos, por ejemplo, prever las disrupciones en la cadena de suministros. Y en función de las huelgas, podríamos hacer también previsiones, por ejemplo, a través de las redes sociales y podríamos entonces prever que se va a producir una huelga y actuar en consecuencia. Y entonces saber que, bueno, el envío hoy va a tardar más porque puede haber una huelga. Entonces, yo creo que existe ahí un enorme potencial para hacer las cadenas de suministro más resilientes. Y las personas que gestionan entonces esas cadenas podrán trabajar de manera más fiable porque tendrán datos más fiables. Y como ha dicho Julia, para ello hay que tener los datos correctos. Y mientras las personas no quieran compartir datos porque crean que estos datos son míos y no permitan que otros vean esos datos, entonces no podremos tener la base de datos necesaria para la inteligencia artificial. Porque la inteligencia artificial necesita realmente una buena base de datos. Así que tenemos que pensar de manera transversal, pensar en nuestros socios, compartir los datos con ellos, la información, porque si no, la inteligencia artificial no funcionará. Tomás, ¿cuál es el papel de la inteligencia artificial en DHL? Bueno, por supuesto, un papel muy importante. Estamos añadiendo grandes cantidades de datos también en nuestro viaje hacia la digitalización y nuestras estructuras de datos tienen que permitirnos entender bien los datos. Y también en el desarrollo de MyDHLI, por ejemplo, estamos utilizando los datos en función para esa analítica avanzada con inteligencia artificial. Por ejemplo, en un informe de MyDHLI vemos 30.000 diferentes informes para todos los clientes. Entonces, tiene que haber una manera más fácil de escribir estos informes que son tan complejos. Entonces, se utiliza la inteligencia artificial y la analítica avanzada para comprender las estructuras de estos informes avanzados. Y entonces, hemos podido crear con ello unos informes con un alto estándar para que puedan servir realmente al cliente. Y con ello obtuvimos cinco informes estándar. Y también los chatbots. Todas esas tecnologías con procesos de lenguaje natural que nos permiten entender la conducta de los clientes, todo eso nos permite realmente integrar todo esto en MyDHLI. Pero no solo eso. Si pensamos en los tiempos estimados de tránsito o los tiempos de llegada estimados, ahí hay tantos datos que nos van a permitir prever de una manera más precisa que los proveedores de servicios que utilizamos mediante el seguimiento predecir de mejor manera cuándo va a llegar realmente ese envío, porque tendremos una visión realista en todos los tramos del envío. Y esto es algo que va a beneficiar sin duda a todos nuestros clientes. Sí, vemos que solo tenemos un par de minutos más en nuestra charla. Así que, antes de terminar, hay una última pregunta que me gustaría plantear a todos los panelistas. Y es, ¿cuándo pensamos en la experiencia del cliente? ¿Cuál sería el consejo más importante que darían a los proveedores logísticos que ahora están implementando una estrategia de transformación digital? ¿Cuál sería el consejo más importante que les darían? La cuestión en la que deberían concentrar todos sus esfuerzos. Frauke, estás ya sintiendo, así que voy a empezar contigo. Mi consejo sería no desarrollen innovaciones en una torre de marfil. Hablen con sus clientes, escuchen realmente cuál es el problema que hay que resolver. Y después de escuchar al cliente, una vez desarrollada la solución, desarrollenla, implementenla con el cliente. Y para ir preguntando, ¿es realmente esto lo que esperan? ¿Es algo que les interesa? Porque, y al final, al final hay que cobrar por ese servicio, porque hay que ganar dinero con ello. Kevin, ¿te parece un buen consejo? Sí, desde luego un consejo excelente. Pero también me gustaría advertir que hay que intentar liberarse de los sesgos del pasado. El futuro es integral. Hay que comprender que el mercado en el que se está operando cada vez es más amplio y que hay tantas diferencias en la sociedad que tenemos que aprovechar cosas como la inteligencia artificial y realmente evitar los sesgos que los seres humanos siempre introducen en los elementos que diseñan. porque al final todas estas tecnologías han sido creadas por seres humanos y todos los seres humanos tienen sus sesgos y esos sesgos pueden, al final, evitar que tengamos éxito en nuestro futuro conjunto. Y ahora la misma pregunta a Julia. Sí, bueno, cosas que ya se han dicho antes. Hay que lograr la excelencia de los procesos si aún no lo son y si son excelentes hay que computerizarlos y si ya lo han hecho entonces empiecen a digitalizarlos, conéctense al mundo digital y llévense con ustedes al personal, intégrenlos en este proceso. Para ello se necesitan nuevas aptitudes. También hay que evitar que las personas teman perder su trabajo. Son cosas que hay que tener en cuenta. Hay que tener en cuenta. Bien, Tomás, todo esto son muy buenos consejos para ti. No te voy a pedir que te des un consejo a ti mismo, pero te voy a pedir que nos cuentes cuáles son las cosas que más te fascinan de esta transformación digital en DHL. ¿Cuáles son las tendencias más fascinantes? ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué es lo que más te fascina? Bueno, primero, claro, estoy plenamente de acuerdo con lo que nos han dicho nuestros tres colegas. y de cara al futuro yo creo que en los próximos años tendremos My DHLi que es un punto de partida extraordinario para incorporar muchos servicios que se van a ir sumando al mercado y también que nos permitirá aprovechar las cosas que vamos a tener, por ejemplo, esos estándares y también en Ocean Freight, en el tráfico marítimo vemos que los flujos de datos son cada vez más fluidos y eso nos va a beneficiar a nosotros, pero también a los clientes. Y luego, las nuevas tecnologías y sus posibilidades nos ofrecen también muchas cosas. Kevin ha mencionado la blockchain y eso va a tener un gran impacto. Y el grupo DHL por supuesto es muy activo a la hora de impulsar esos temas. Muchas gracias, Tomás. Muchas gracias a todos y cada uno de nuestros panelistas por esta discusión tan inspiradora y fascinante y también gracias a nuestros espectadores por ver este programa. Y si quieren saber más al respecto y sobre todo más sobre la estrategia digital, por favor visiten mydlhi.com y también pueden ver los contenidos en la página sobre myDHLA Digital Summit. Espero que volverles a ver a todos muy pronto en otra charla de DHL Talk. Muchas gracias. 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 Gracias.